Pero que si lo dejo arriba de la cama, yo salí a hacer una diligencia y lo dejo arriba de la cama y dejo a esa mujer allá y cosas y cuando llego, vienen y lo busco a otro puesto a los lados cuando lo voy a pagar Rebeca, no lo encuentro papá, entonces que tú quieres que yo piense no me vengas tú con cuentas Pero que no fui yo, te lo juro que no fui yo, no fui yo, viejo Suéste es hombre en banda, muchacha ¿Qué es lo que tiene que andar en ese andy, jodiendo? Eso es porque tú no lo quieres, yo no quiero que estés con él Pero que está con su jodidera ahí No, pero yo te digo a ti Está bien prima, está bien Porque me llegó alguien aquí, déjame ver ¡Voy ahora! Sí Está bien, no, no, pues está bien, seguimos hablando más tarde No le pongas asuntos, que es lo que quiere joder a usted Porque suéste es hombre en banda y... Dígalo Oye, ¿cómo está usted? ¿Estamos bien Rebeca y usted? Todo bien, ha limpiado, voy con toda la semana Mmm Yo en un tratecito ahí y darle una barriguita a la casa No había venido aquí anoche y hicimos algo en la etufa y eso Pero nada más eso, frega los tratecitos y una barriguita Ok, es rápido Sí Está bien Ya usted sabe Yo voy a estar aquí adentro, hay cosas que me necesitan Voy a poner este bujito aquí en la mesa Sí, póngalo por ahí también Ve Rai Ve Rai Yo voy a ir fregando Ve barriendo O búscale a Lecova su y la otra Va para allá para la galería Lecova Ok Ve Rai Mire, este lefono que está ahí en la mesa es del amigo mío de Juan si es bien usted le dice que ya está listo que lo más tiene que llevar sólo se va a caigar de ahí aunque la cosa blanca no 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 eso es mío yo yo vengo más necesito a ver cómo te va está bien barra rápido hay bien bien marrillo hoy cuidado si rompe algo ahí y esto hay pero aquí hay muchas cosas pero aquí no hay nada de sucio yo lo voy a dejar yo lo pago de aquella habitación ahora no 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 hay tantos regueros que tú ves adentro, ¿eh? No hay tantos regueros ahora, ¿no? No. Voy a guardar esa nevera. No sabe nadie de la nevera. Ya nada más me falta la estufa casi. A mí me falta la sala y la galería. A perro. Baje bien barrio que no quede nada de basura. Estos perros, pero la galería la voy a dejar de último. Buen día. Buen día. Y Freddy, ¿no está aquí? No, yo no estoy aquí. ¿Cómo estás, Rebeca? Todo bien, ¿y tú? Ah, yo vine con un teléfono de Juana y otra chacha ahí que mandaba a buscar. Ah. Él sabe que tienen que mandar salud hoy conmigo. Eso teléfono fue de Juan y María. Espérate, déjame llamar. Ah, María, sí. Porque él me dijo que viniera a buscarlo. Él me habló ahorita fue de Juan y no sé. Él me dejó que se lo llamara para allá. Que yo iba a... Déjame llamarlo. Es una diligencia para allá. Ajá, llama, mamá, por favor. Pásale, aquí está. Salió. Freddy, aquí está Raulín que quiere... Sí, dice que Juan lo mandó a buscar el teléfono, usted me dijo. Nada más le mandé de Juan y de María no. Ah, pues está bien, Freddy. Está bien. Ok. Raulín. Oye. Que dice que de Juan nada más te lleve. Es eso. Ah, pues déjame pasar a buscar algo aquí en la habitación para... Oye. Está bien, está bien. Se me quedó anoche, estaba aquí con ellos y... con él y las novedades que estaban aquí. Sí, se me quedó algo que lo voy a pasar a buscar, oye. Está bien, Raulín. Sigue barriendo, mi hija. Es que esto te para de barrer. Sigue. Está bien, Rebeca. Era un guillito. ¿Los allá? Ya los tengo. Sí, déjame el teléfono, venga. Hay negro. Pásame, niña, por favor. ¿Y cómo está la vida, Rebeca? Aquí tú sabes, para ganarme moro. Sí, así es. Tiene que ser trabajadora. Sí. Y la mamá suya, ¿cómo sigue? Ahí, mi hijo. Comprando los medicamentos. Así es que estamos. Ah. Sí. Ok. Ya tú sabes. Rebeca, pues nos vemos entonces. Déjame ir allá, que voy a hacer una diligencia. Está bien, sí. Adiós. Gracias, está bien. Cuídate. Rainela. Ya. Ya está acabando de barrer. Y falta aquí atrás. La mamá está en la cocina. En la galería. La galería, mira para el aire, veo yo. Y ese cuarto falta aquí. ¿Cuál? Esa habitación. Ay, dime. Qué me gusta. Pues yo voy ahora. Está bien. Ch Trevor. Muy bien. Tengo algo. Diario propio trito. Mamá. Rebeca, Rebeca, ¿cómo va? Ya, bueno, me falta botar el agua, ya acabé. Yo lo iba a tirar para decirle que me iba allá. Déjate la cama bien arregladita, Rebeca, ¿de casualidad usted no vio un reloj que yo dejé arriba de la cama? Yo entré para allá a trapear y ahorita ya me voy a ir. Bueno, yo no sé, yo vi que hay primas tuyas, yo entré para allá adentro. Bueno. Ah, sí, estuvo aquí, pero yo no le puedo decir que sí, pero yo no vi nada de eso. No puedo culpar a la gente sin saber. Yo lo vi que entró para allá adentro y el único que entró para allá adentro fue él. ¿Y él no salió con él a mano ni nada? No me di cuenta, pues yo estaba en la cocina limpiando. Pues ve, yo dejo un reloj arriba de la cama y no lo veo por parte. Bueno, yo le digo la verdad a Freddy, usted sabe cómo soy yo, ve, usted puede revisar y aquí cualquier cosa. Rebeca, pero yo no estoy diciendo nada. Miren. Yo simplemente le estoy preguntando. Y yo siempre esta allá fue a barrer. Ve. No, porque a mí no me gusta cuando yo trabajo, se pide a nada. Yo estoy impuesta hasta ahí trabajando. No. Rebeca, le estoy diciendo, voy y le repito, yo no estoy diciendo nada, pero le estoy diciendo, dejo un reloj ahí arriba, vengo, no lo encuentro ahí. Pero déjame a ayudar y le a buscar a los peces, a ver si me encontraste. Va a ir a chequear si usted quiere. Mire, eso es los 500 pesos y lo otro que yo le debía. Pero déjame a chequear ya aquí. Ten cuidado porque ahí primero si yo entré para allá adentro. Yo lo revisé por todos los labios. Yo no me he hecho nada para mí. Yo no quisiera que me he hecho nada para mí. ¿No te he quitado de la cama aquí o algo? Bueno, yo no sé. El primo suyo fue... Yo no estoy diciendo nada, pero ven. Acá estate tranquila. No, porque no me he hecho nada para mí, porque yo estaba barriendo, era. Allá. No está listo. No está listo. No está listo. Bueno, que no me he hecho nada para mí. Pero que nadie te está echando el agua para ti, eres tú la que te estás poniendo adelante, que esto, que lo otro. No. No tuve. Porque después dicen que es que yo, esposa, porque yo estaba barriendo. Rebeca, gracias también. Yo veré entonces qué hago, pero imagínate. Yo lo dejé ahí arriba. Bueno, Freddy. No, Rebeca, está bien. Yo voy a ver cómo hablo con Raulín, porque Raulín no puede hacerme eso. Raulín lo puse yo a ganarse algo de mensajero, porque yo agarré los teléfonos, lo estoy mandando con él, para que él se gane algo. Y ve con lo que viene y mensaje está. No fui yo. Y ve lo que viene y mensaje está. No fui yo. Pero que nadie está diciendo que fuiste tú. Ve cómo viene, agarra y entra a la habitación para allá, usted tiene que caerle atrás. No, porque como es el primo suyo, dígame usted, hay tiempo que estar aquí. No, no, ajá, pero que hay que tener la confianza que esté en peligro. En la confianza que esté en peligro, eso fue la luz. No me echen aquí conmigo porque fui yo la que estaba viendo allá. Cuando yo iba a la barba, donde esta muchacha pone Graciela. Pero ustedes como que son la gente? La gente no se pone a ayudar. La gente no se pone a ayudar. La gente tú lo ayudas y ves cómo te pagan. Pero yo lo voy a relajar a él, ¿está bien? Yo un ratito me lo voy a aparecer ya y me lo voy a tirar. Lo más grande es que hay gente seca, mala maña. A mí no me gusta eso ni. No, yo odio eso. Pero yo por eso soy buenísimo con la gente, Iván. Y yo mayormente aquí nada más entre usted. Aquí nada más entre usted y ella. Después más nadie. Yo no le permito a nadie entrar a mi casa porque yo soy muy jodón con mis cosas. Yo paso mi trabajo para conseguir mis cosas y no quiero que nadie me ponga la mano. Igual que yo mismo, por eso me gusta trabajar. Porque que cómo hace que usted agarre y se ponga a trabajar para comprar sus páginas. Y viene un don Juan de los palotes a robar como que... No, pero yo te digo, a ti uno tiene que tener paciencia. Música No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo no tengo un relojckeñido encima de la cama y esto. Entró mi familia. La gente te lo saque. Lo mando a buscar aquí. ¿Qué? Raulín. Oye. Le mando a que regrese algo. Tu sabes mi gat. Lo mando a él. Esto esöll Interesting Nothing. y son 3500 coge los 500 para ti y nada más puede llevárselo tú sabes lo que eso es agarro y entro porque yo te voy a decir una cosa así en una casa hay tres gente baja pero yo lo voy a decir que me lo arrojé pero después dios oye si habíamos tres gente en una casa y llega a otro que más y eso yo voy de esa cama para arriba que no encontré nada pero ya es una experiencia mire oye freddy a la estrategia que yo le puse el gato de mi casa el gato de mi casa o sea yo sabía que el hermano mío me comía la cera toda noche y una vez yo puse un teléfono a grabar vamos a ver si el hermano mío va a seguir el gato el gato si el gato se subió a la mesa ese gato que sabe ese freddy eso hubiera hablado así como una gente grande freddy yo tuve el punto de romper la boca de el hermano mío pensando que era el freddy tuve el punto de hacer algo que después me respetí frente de cámara de la gente no que cabra un teléfono freddy tú no puedes mirar yo agarré un teléfono y lo pegué así el teléfono de las paredes de el techo tu casa en el plato si no 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 en mi caso no agarré el techo fue así con un teléfono no no eso funciona freddy eso funciona eso funciona freddy eso es como que tú pones las trampas de cerradores que están que vienen y comienzan a mi eso pasó a mí que yo me estaba comiendo la cena como yo voy a hacer para que el paquero limbo y va para allá entonces tú tú le dices a mí y ya ayer las cosas y mira yo dejé un dinero la idea oye tú yo yo pensaba si es verdad lo que dice tiene sentido de tu 10 10 años pues aguantame la tarde y yo te lo deposito a la misma cuenta que te hice el otro préstamo tú crees que tú me pones freddy tú pagas en mi cuenta no sé pero que yo la tengo yo te paso cuando sabes freddy mette mano pero freddy oye no gracias oye ese truquito va a funcionar freddy vete mano freddy que bueno ni nada voy a decir 700 venga ahí caro claro no te preocupes que yo voy a vender y pagas en veces y pagas en veces bacano dame 7 y medio tú vas a vender no te huiles de mí freddy no te huiles de mí freddy pero eso lo vas a volar gracias yo encontré el reloj muy emocionado yo encontré el reloj sí sí muchachos yo era ahí el bajo lenguaje que estaba Ah, está bien, está bien. No, no. Está bien, está bien. ¿Ya tú sabes? Ok. Hoy le vamos a hacer más raciocinazo. Depende de lo que él me diga. Yo le sueño temprano hoy. Voy. Freddy, soy yo, Rebeca. Está bien, voy ahí. Qué calor es esta. No vamos para el río, porque tenemos mucho que no vamos para el río. Hay que limpiar y buscar moro. Qué moro. Voy ahí, Rebeca. Está bien. Espérate. Aquí tienes que poner aire afuera para que uno no... En el cielo. Claro, en el cielo. Qué verdad que tú estás creyendo eso. No, de verdad. De verdad. Ay, qué inocente. Voy ahí, Rebeca. Está bien. Y aquí está. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. pero usted tiene brillo de fin aquí porque yo voy a salir a tomar a comprar y un pronto ah pues está bien está bien ah usted lo dejó de conectar ya si claro no vaya a irle de corriente a ver a que le voy a bailar muebles ahí abajo no ese no que se está mojado ve ese amarillito está bien apura y sacudelo bien las que osayas Ve a ver si el cloro está para allá para que me lo pases. Ya voy. No te distraiga. Y todas las cosas que tú desagotejes, ponlas así mismo, como mismo estaba, oíste. Que queda bien. Ah, es para que aprendas, mami, es para que aprendas. Por eso es que yo te digo que tienes que estudiar para que no tengas que estar pagando, que te tengan pagando por limpiar, oíste. Mami, se me vino a decirte algo. Ah, dime. Que papi me dio 2,000 pesos. ¿Qué? Sí, él me dio 2,000 pesos y... ¿A qué hora fue eso? Porque tú estabas conmigo. Ahorita me dio 2,000 pesos armados. Ah, pero va a llover y va a caer un aguacero grande que siempre te dio 2,000 pesos. Para que no digan ahorita que se pedió dinero aquí. ¿Cómo así? Porque ahorita dijiste que fue uno que se pedió dinero y va a caer. No, pero que si ese dinero es tuyo, nadie tiene que decir que es de alguien, que es de otra gente. No, para que no digan que fui yo, que ese dinero es mío. No, olvídate que si es tuyo. Pues mi cosa, mami, si tú quieres algo de ahí, tú me dices. Ah, bueno, pues ahí te lo dio para ti, eso para que tú lo uses para la escuela seguro. O que, oh, ¿compré? No, tú sabes que yo siempre te doy algo, que sea. Tienes que comprar la gomita para peinarte. De ahí. O zapatín. No, mami, te lo digan que después de que te llevo el cuarto, yo le llevo el cuarto de esta casa. ¿Pero y quién ha dicho eso, muchacha? Tate tranquila, déjate ahí chimeando. Tú vas a morir después la boca. No, mami, porque acaso. Rebeca, ¿cómo vamos? Ah, todo bien. Rebeca, ¿qué usted va a hacer esta tarde? Ah, nada. Yo le iba a dar algo más para que usted me haga un locrito de carne de cerdo que tengo ahí en la nevera, que usted dice. Ah, sí, está bien, no hay problema. Eh, yo le doy algo más, ¿o yo? Está bien. Y me preparo una ensaladita que hay ahí. Ajá, ok. Así usted come aquí y usted sabe. Esta es la carne. Ajá. Ahora mismo ahorita. Hágalo ahora que yo tengo un poco de hambre, sí. Yo terminé ya. Terminado. Mire, eh, yo voy a entrar para acá, para la habitación ahora. Pues está bien, sí. ¿Usted limpió la habitación? No, yo no he entrado para allá todavía. Ah, bueno. Pues está bien. Cuando yo vaya para allá, yo le aviso. No me estoy mirando esto, que estoy terminando aquí ya de la nevera. Rainera, venga para acá para que vaya majando el ajo. Ya voy. Ah, esa es que se cae, esa es de la nevera, así que yo la he estado limpiando. Ayúdame a colocar todo eso de la nevera primero. Está ahí. Lo que estaba adentro de la nevera para entrar ahí. Rebeca. Dígame. ¿Tú sabes qué? Ya está acabando Freddy, espérese. Eh, mire. Rebeca, mire. ¿Tú sabes qué? Yo no quiero la hija suya aquí, ¿no? ¿Cómo va a ser? Le rompió algo. Tú rompiste algo. No quiero la hija suya aquí. ¿Y por qué, Freddy? A usted, yo la considero casi como familia mía. Y por eso la traigo aquí, porque yo se oculto no le voy a poner la mano. Ay, se lo agradezco yo. La hija suya tiene mala costumbre. ¿A qué tú le pusiste la mano? La hija suya tiene mala costumbre. ¿Le digo por qué? ¿Usted quiere saber por qué? Porque vea. Yo, después que se me pidió el reloj, agarré y puse el teléfono a grabar ahí, en la habitación. Vea. ¿Cómo tú me haces eso a mí? Dime. Pero yo en el cuarto. ¿Cómo en el cuarto? Vea. Yo puse dos mil pesos arriba de la cama. Vea. Dos mil pesos y deja un teléfono y una cosa. Vaya a ver si están ahí. Vaya a ver si están ahí. Ay, Dios. Vaya a ver si están ahí. Pásamelo cuarto. Dame dos mil pesos. Dame dos mil pesos. Dame. O llama a tu papá para preguntarle. Eso. No se puede apoyar. Ereloj, yo estoy seguro que fue ella que se lo llevó también porque Raulín no fue. Ay, Freddy. A mí se me cae la cara de la vergüenza. No, Rebeca. ¿Tú crees cómo tú me haces eso? Donde yo lo que estoy trabajando para mantenerte a ti. ¿Eh? Explícame. Yo a usted le tengo mucho y le agradezco mucho por su hija. Mire su dinero. Prétame ese celular que tú tienes ahí. Yo tengo el teléfono. Tú no caigas en un teléfono ahorita. Yo sé que yo te había visto con uno. El teléfono que está ahí ajeno. ¿Cómo tú le pones la mano a eso? Eso ajeno. Eso no es la forma. Eso no es lo que yo te he enseñado a ti. Mira, yo trabajo para no poner la mano ajeno. No. Oye, si le di la oportunidad en mi casa, Freddy. Vea. Ray, una pregunta que te voy a hacer. Y quiero que tú seas totalmente sincera. ¿De casualidad tú viste dinero? No, madre. ¿Y por qué tú estabas nerviosa entonces? Porque iba a pensar que era yo. ¿Y por qué iba a pensar que era tú, si no fuiste tú? Porque era yo la que estaba arriendo. Ah, bueno. ¿Y tú sabes que si yo no te enseñaba eso? Oito. Déjame seguir aquí. Tú vas a quemar eso. El día entero eso conectado ahí. Pero yo lo conecté fue hoy. Es la mañana. Sí, el día y la noche. Freddy, en mi casa la jalé a ella y le dije que si ella lo vio y que se le puso la mano. Y le dijo que no. Yo lo que es gracia es que me abrió los ojos y me dijo no a esto. ¿Dónde está el reloj? Que ese reloj me lo va a buscar ahí tú para traerse a Freddy. ¿Dónde está el reloj? Eso es de varón y aparte no era tuyo. Tú no lo tienes que poner la mano a la cosa ajena, muchacha. Es para venderle, para ayudar a usted. ¿Qué? Ayúdame. Así yo no quiero ayuda. Así yo no quiero ayuda. Así no. ¿Cómo va a ser? Mira, ya yo pedí trabajo con Freddy aquí. Dime, ¿un trabajo fijo? Usted puede venir aquí pero que no la traiga a ella. Ella yo no la quiero aquí. Yo lo siento mucho. Ella yo no la quiero aquí. A ti no te da vergüenza que todo el mundo sepa que tú eres la... Ella yo no la quiero aquí. ¿Eh? Lo que más le vale a una gente es ser serio. Que donde quiera lo que lo vean pueden traer. Donde tú ponga un pie que salga, que pueda ver bien traerlo de nuevo. ¿Tú crees que eso es posible? Mira, la vergüenza más grande que tú me has hecho pasar a mí es esa. De tu saitame a mí con eso. Mira, tú no sabes. Y yo te mando el pobre Raulín. Yo le voy a preguntar. Y si cogiste los cuartos vamos a tener problemas. ¿Tú crees que eso es lo que? Te voy a pasar, está bien. Te voy a pasar lo de reloj. Pero que ese reloj yo no me llevo ningún reloj, hermano mío. No, no, tú no te lo vas a llevar. Bueno, no. Freddy, te lo juro por mí, loco. Loco, mira. De verdad, yo no cojo ese reloj. Yo no te creo nada, Raulín. Yo no te creo nada a ti. Yo no te creo nada. Freddy, yo no tengo derecho a... Mire, yo le voy a apagar el reloj. Y escúseme, Freddy, que usted sabe que yo no soy así. Y no es lo que yo le enseñaba a ella. Ese reloj está en la casa. Ah, pues mucho mejor sea. Porque si no, de la cotilla te lo iba a sacar a ti ese reloj. Pero, ¿cómo es posible? Y viene diciendo que tu papá te dio dinero a ponerte adelante. Por eso... Ah, ya yo le llegué. Por eso fue que el otro día tú estabas diciendo que yo no voy a coger el reloj. Que yo no fui. Que yo no fui. Poniéndote adelante. Sí, el ladrón siempre estaba en adelante. Ella estaba con eso. Ahí yo me empecé como a sospechar también. Yo no sospechaba nada de ella. Porque como ella es hija mía y ella ve... No, a mí me da la cosa llamada a donde usted fuera y se sentiera mal conmigo. Los hijos, uno nunca le enseñaba eso. Por eso es que puse el teléfono ahí. Por eso es que puse el teléfono ahí. Porque quería hablar con prueba en la mano. Y ya yo lo hice. Pídele excusa, Freddy. Y pídele... Y olvídate. Que el castillo es tuyo. Va. Cuando lleguemos a la casa tú a ver lo que te va a pasar a ti. Que eso no se va a quedar así. Que tú vas a hacer que tu mamá la metan... Escúselo, Freddy. Él puede ayudar a ir a él. Para mí no... No, eso no son justificaciones. Para usted justificarse. Eso no es así. Las cosas no son así. Cuando termine de limpiar ahí, ya usted sabe. Yo voy a estar aquí mirando. Usted va para la galería a sentarte para allá afuera. Hasta que yo acabe. No. 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 No, no. ¿Pero es posible? Cómo esa muchacha viene a pasarme esa vergüenza así. Uno trabajando. En lo que sea. Lavando lo que sea. Y los hijos nunca buscan la forma de ser como uno. Pero eso sí. Que esa patineta que ella quería. ¿No se la voy a comprar, no? ¡Gracias!